Hola, Leo. Hoy es viernes, 15 de noviembre de 2019, y hay aspectos interesantísimos en los astros de hoy. Aunque te sientas tentado o tentada a tomar decisiones drásticas y tajantes, es mejor esperar a que termine la acción de planetas tensos. Felizmente, la posición lunar de hoy es estupenda para acentuar tus capacidades intuitivas y emocionales. Esas capacidades que tienes suaves, dulces, cuando te paras en seco, cierras los ojos y respiras hondo, te das cuenta de tu parte divina. No confíes tus secretos íntimos a una persona que se caracterice por ser enredadora o chismosa. Sé cauto o cauta, prudente y muy juicioso o juiciosa en todo momento. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, no rehúyas las visitas al médico ni pospongas tus resoluciones más importantes, porque si te sientes con algún padecimiento, no resolverás absolutamente nada escondiéndote de la realidad. Si en otro sentido te sientes bien y saludable, pues disfruta de este fin de semana. No vas a estar enfermo, por supuesto. No todos los leoninos o leoninas del planeta están enfermos hoy, pero sí que es cierto que es un paso importante el mirar de cuidarte, el mirar de estar mejor. Para el tema laboral, un amigo o amiga o compañero o compañera de trabajo se te puede acercar con una idea interesante que debes escuchar y atender, ya que puede representar algo muy valioso en el desempeño de tus labores. Si estás buscando empleo, no te impacientes. Después de todo, al fin y al cabo, es tu propio trabajo, es tu propia exigencia personal lo que estés haciendo. Para el tema económico, mantén tu atención y concentración en un punto específico y no te disperses. Tienes energía e inteligencia para producir dinero, pero si te disgregas en cuestiones secundarias, perderías el enfoque que requieres para saber exactamente dónde están los recursos y cómo aprovecharlos. Para el tema del amor, tu voluntad se fortalece con esta fase astral de hoy y la acción astrológica de Júpiter hace que te sientas por las nubes, feliz de la vida. Y si tienes pareja, pues te lo vas a pasar en grande. Consigues la reconciliación deseada si últimamente habéis discutido un poquito y al mismo tiempo reúnes con la persona que representa tantísimo para ti. Si es tu pareja, tu pareja. Verás cómo tus corazonadas se cumplen y te rodea la felicidad. Te sientes pletórico o pletórica por las nubes, vuelvo a decir. Si estás soltero o soltera, aprovecha toda esta energía emocional tan positiva como un tono nuevo, fresco y cargado de muy buenas energías amorosas para que realmente estés conociendo a personas que merecen la pena conocer. En el tema energético, hoy tu energía es moderada, estable, equilibrada. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el entusiasmo que caracteriza a tu signo tan espontáneo. Ya sabes que al ser de fuego haces las cosas que te salen del corazón y que te ayuda a superar obstáculos y a seguir hacia adelante hasta llegar a la cima. En negativo, lo que tienes que evitar es desatender las intuiciones que te están llegando y no tomar en cuenta tus miedos o factores de riesgo que tú mismo a veces pues te da miedo, piensas demasiado si hacer algo o no hacerlo, si dar un paso o no darlo y es importante que tengas en cuenta ese factor. También evita complicar tu tiempo con quienes no saben valorarlo porque al final del día tendrías una sensación muy negativa de pensar que podrías haber dedicado el día a algo más emocionante. Para el aspecto de los estudiantes, hoy tienes un día muy floreciente en el sentido de que te sientes muy bien, sientes que lo que pones de manifiesto es lo adecuado. No olvides el último punto de evitar que es el perder el tiempo porque para estudiantes también puede pasar lo mismo y que al final del día pienses pues que podrías haber estado estudiando o haber aprovechado el día pues haciendo otras cosas. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Aries, tienes fortaleza, acción determinante y te sientes genial, te sientes muy muy bien. En segundo lugar, con personas del signo de Virgo, tienes liderazgo, también tienes una acción directa muy determinante en el sentido de que lo que queráis lo vais a poder conseguir juntos a la vez, como un equipo. Y en tercer lugar, con personas del signo de Escorpio, tienes un día muy dulce, un día muy equilibrado, armonioso, podéis hablar pues de tú a tú sin ningún tipo de problema ni bloqueo. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Géminis, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día. Hasta mañana, Leo.